Voy a firmar aquí, con Maduro de repente, el decreto que debe salir en Gaceta Oficial mañana 31, donde se crea el Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores a Abuelos y Abuelas de la Patria, como está redactado para garantizar los cuatro vértices de la Gran Misión, Abuelos y Abuelas de la Patria, Salud y Alimentación, Protección Social Integral, Organización de los Abuelos y Abuelas de la Patria, así que oficialmente Abuelos y Abuelas de la Patria firmo el decreto y se crea el Ministerio del Poder Popular para los Abuelos y Abuelas como institución, como instancia para dirigir la Gran Misión de Nueva Generación, Abuelos y Abuelas de la Patria y avanzar como nunca antes se ha avanzado en la Protección Integral y en el apoyo y en el emprendimiento profundo de la vida económica, social de los abuelos y abuelas.